A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar, el que me hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El que adorbe los cielos El Señor es mi rey, mi todo, aleluya El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, el que me hace vibrar El gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos ¡Una explosión de victoria! ¡A lo declarar de no hay mucha forma! Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! 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 ¡Acompáñanos los ricos de mi corazón! ¡Ay pobre rey, el nombre de Jesús! ¡Ahora! 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 service! ¡Ay pobre rey, el nombre de Jesús! Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel ¡A su nombre! Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar al Rey Un grito de fúilor Y asunto Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso Salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego, tu fuego Arde en mí Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré No, no callaré No, no callaré Y gritaré Y gritaré tu nombre No, no callaré No, no callaré Aleluya Aleluya Aquí está la generación Aquí está la generación que no va a callar No, no callaré No, no callaré Levanten su palo No, no callaré 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 ¡Alguien puede acercar! ¡Alguien puede acercar! Cuando le canto, la tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Gritos de victoria Cuando le adoro, se rompen las cadenas Mis fuerzas Mis fuerzas Los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas Cuando le adoro, se rompen las cadenas Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán Caen los muros caerán Caen los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán, gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico, caerán Los muros caerán, los muros caerán Con un grito de jubilón, caerán Un buen grito de alegría ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar Me has perdonado, me rescataste Me viste viva, me levantaste Con tu poder, me transformaste Y con tu aliento, me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste Me eriste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Grite Grite Mi lamento, tú lo quitaste Me eriste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Oh 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 Todos arriba Oh 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 Arriba, 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 arriba Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido Los enamorados de Jesús Levanten un grito de júbilo Eres para mí, rosa del jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús reposo Y no puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser, no por existir ¿Por qué? Estoy enamorado de Jesús Mi corazón que optó con su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida, mi vida Mi vida no es igual Más será, no por existir Mi corazón de paz Rosa del jardín Rosa del jardín Eres tu Jesús, mi amor Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Y eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús reposo Y no puedo vivir, no por existir No puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser, no por existir ¿Por qué? Estoy enamorado de Jesús Mi corazón Mi corazón Mi corazón que optó con su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Vamos, dígame tu amor Mi vida no es igual Más será, no por existir Mi corazón de paz Estoy enamorado Corazón ¡Las manos arriba, vamos! A ver, ese grito de júbilo A ver, ustedes cantan Esto era La madre de Jesús Mi corazón trató de su amor Su brazo se encendió, todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Mi corazón de paz Estoy enamorado De mi corazón Estoy enamorado Mi corazón trató de su amor Su brazo se encendió, todo cambió Con su amor Mi vida no es igual Mi corazón trató de su amor Estoy enamorado De mi corazón Adiós Amén Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador, en batalla Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges Porque estoy de tu lado Porque estoy de tu lado Dilo conmigo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Y por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Cuando se le grito de jubilo Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi eternidad Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi eternidad Música Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi eternidad Música Hay un gozo que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salgan para mi eternidad Música 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 Danza hija de Sion Danza tu creador Danza hija de Sion Danza hija de Sion Danza tu creador Gózate Porque el reina El vive El reina El vive El vive El vive El reina El vive El reina Danza hija de Sion Danza tu creador Y danza hija de Sion Danza hija de Sion Danza tu creador Gózate Porque Porque el reina El vive El reina El vive El vive El reina El vive Y danza hija de Sion, danza tu creador Y danza hija de Sion, danza tu creador Los H, porque el reina, el vive, el reina, el vive El vive, el reina, el vive El vive, el vive, el vive El vive, el reina, el vive Hay un gozo que no puedo parar Son como ríos de agua viva Río de Agua Viva, Río de Agua Viva que salta mar Y danza el cabezón, danza tu creador Danza y cabecón, danza tu creador, gózate Porque el reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive, el reina Y danza y cabecón, danza tu creador, y danza y cabecón, danza tu creador, gózate A la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera, está ¡Gracias!